Y ahora si chicos, ya estamos por aquí entrando a Fortnite Vamos a ver si llegan los pavos conseguidos con este pedazo de truco Así que vamos a ver por favor que me lleguen los pavos Quiero por favor que este truco funcione Y ahí está chicos, nos llegan los pavos a nuestra cuenta Y este truco chicos funciona a la perfección Pero antes de continuar con el vídeo, hoy os traigo un producto increíble Y no es ni más ni menos que una pantalla Carpuraid para tu coche Y es que si gente, los chicos de Carpuraid han confiado en mi una vez más Y me han enviado una pantalla increíble para los coches Que es sin duda una completa pasada Ya que aparte de tener un precio super económico Tiene un montón de funciones y aparte chicos es increíble Ya que esta pantalla chicos trae Bluetooth, trae CarPlay Trae un montón de accesorios para colocarlas en vuestro coche Y un montón de cosas más que son brutales Y bueno gente en la descripción os dejo un enlace en el cual si entráis Tenéis un porcentaje de oferta al comprar uno de estos productos que son brutales Y sinceramente hay un montón de modelos, me encantan todos Y son una completa pasada Yo sinceramente le echaría un gran vistazo porque son una completa locura Y si no tienes coches, pues sería un gran regalo para tus padres Y bueno gente, ahora si, vamos con el vídeo Rápido, ¿quieres mil pavos o el pase de batalla completamente gratis? Pues rápidamente deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y comenta muchas veces tu vídeo por los comentarios Porque yo voy a estar eligiendo a las personas que más comenten su vídeo por los comentarios Para regalarles mil pavos o el pase de batalla completamente gratis Pero antes de continuar, os quiero enseñar una página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis Vais a tener el link el cual os va a llevar a esta página web abajo en la descripción Tienes que dirigiros a Fortnite dentro de la página y luego darle donde pone pavos gratis en Fortnite Y una vez estéis ahí, bajáis hasta abajo del todo de la página y vais a tener un código que se irá recargando cada hora Y además, eso no es todo, esta página también regala pavos diarios a las personas que más tiempo se pasan dentro de la página Es decir, aquellas personas que vayan al link que tenéis abajo en la descripción y pasen más tiempo dentro de la página Van a poder conseguir muchos pavos para su cuenta de Fortnite Así que chicos, os recomiendo ir ya de ya porque vais a poder conseguir muchos pavos completamente gratis Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en todos? Bienvenidos un día más a mi canal chicos En esta ocasión os traigo un pedazo de vídeo al canal de cómo conseguir pavos totalmente gratis Y es que sí chicos, lleva mucho tiempo desaparecido pero estoy por aquí de vuelta en este magnífico canal Y es que sí chicos, en este vídeo vamos a poder conseguir hasta 13.500 pavos Y esto de totalmente gratis chicos, de forma gratuita, de forma básicamente ilimitada Y básicamente pues podéis hacerlo un montón de veces antes de que este truco se acabe Así que chicos, es importante ver este vídeo hasta el final para hacer bien todos los pasos del truco Y también, también chicos, súper importante que dejéis un buen like en este vídeo Que os suscribáis al canal y que activéis esa campanita que nos cuesta gratis chicos Nos cuesta gratis activar la campanita y a mí me sigue motivando todos los días a seguir subiendo vídeos a este canal Además chicos, es importante que sepáis todo el mundo pues de que este truco no es baneable El cual puedes hacerlo sin miedo porque no te van a banear por hacer este truco Básicamente es un follo del juego y no te van a banear así que hazlo sin problemas Y aparte de que este truco funciona en todas las plataformas Tanto para PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch, móvil, etc Así que juegues donde juegues, la aplicación con donde tú quieras en el móvil Te va a funcionar el truco porque funciona en todos lados Así que chicos, no me enrollo mucho más Y vamos ahora sí, con este pedazo de truco, con este pedazo de vídeo Te puedo conseguir un montón de pavos totalmente gratis Y bueno chicos, para comenzar nos dirigiremos por aquí arriba del todo a pavos chicos Perfecto, y aquí he de explicar unas cuantas cositas Y pues obviamente el truco podéis hacerlo con la oferta que más os guste Ya sea con 1000 pavos, con 2800 pavos, con 5000 pavos o incluso con 13500 pavos Pero cada una oferta tiene un porcentaje de error y un porcentaje de que funcione De hecho vamos a empezar con 1000 pavos chicos Ya que esta oferta tiene un 50% de que funcione y un 50% de que falle Seguimos con 2800 pavos, esta oferta chicos tiene un 30% de que funcione y tiene un 70% de que falle Continuamos con 5000 pavos chicos, ya que esta oferta chicos, ojito, esta oferta Tiene un 20% de que funcione y un 80% de que falle Y la oferta de 13500 pavos tiene un 10% de funcionar y un 90% de fallar Ya acabamos chicos, que elija la oferta que más les guste Yo en mi caso voy a elegir la oferta de 5000 pavos porque tiene un 50% de que funcione y un 50% de que falle Creo que es la mejor de todas Pero bueno, si os la queréis jugar con una de estas 3 ofertas Podéis hacerlo sin ningún problema, ya que básicamente el truco que cayó con 5000 pavos Lo tenéis que repetir con la oferta que queráis Así que chicos, ahora si comenzamos con el vídeo Y bien chicos, el primer paso del truco es muy sencillo Vamos a elegirnos por aquí arriba del todo a pavos chicos Como diciendo, en mi caso va a ser 1000 pavos, así que si queréis cualquier otra oferta Simplemente lo repetís y ya estaría Así que chicos, 1000 pavos Primer paso, importante Entramos en la oferta, vamos a comprar y nos salimos 5 veces Así que por aquí la segunda, por aquí la tercera Chicos, perfecto, por aquí la cuarta Y por aquí chicos, ahora si la quinta y última vez de este magnífico paso Así que ahora si vamos a por el segundo paso del truco Y bueno chicos, para continuar tendremos que entrar y salir de 1000 pavos Un total de 8 veces, así que por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y ya estaría, ahora si, el segundo paso más que completado Chicos, ahora si toca el tercer paso El paso más importante de todo Ya sabéis chicos que este truco consta de 5 pasos Así que importantísimo que hagáis bien este paso Si queréis conseguir los pavos Porque si no lo hacéis bien, básicamente el truco os va a fallar Y nos tenemos que dirigir chicos a tienda de objetos Importante por aquí, tienda de objetos chicos Y nos dirigiremos abajo a la derecha donde pone Apoya a un creador Aquí chicos, os debe aparecer cualquier código de creador Simplemente tenéis que quitarlo y dejar esto Tal y como me parece a mi chicos, vacío Chicos, es importante dejar el código vacío Y todo el mundo colocar el siguiente código Para que básicamente este truco os funcione Así que importante, si no colocáis este código El truco no os va a funcionar Importante que lo coloquéis todos este código de creador Y recuerdo que no quitéis nunca el código Porque si lo quitáis chicos Básicamente los trucos van a dejar de funcionar En vuestra cuenta de Fortnite Además, eso no es todo Simplemente también os informo de que Epic Games Fortnite quita los códigos de creador automáticamente Cada 14 días, es decir, cada 2 semanas Así que importante que cuando se os quita automáticamente Volváis a ponerlo súper rápido Antes de que básicamente los trucos Dejen de funcionar en vuestra cuenta de Fortnite Así que por aquí podemos hacer este código Chicos, vamos por aquí a aceptar Y ya estaría el tercer paso Más que listo chicos, perfecto Y ahora sí chicos, nos dirigimos al cuarto paso Perfecto, que ganas de terminar con este truco La verdad es que tengo muchas ganas de conseguir Mil pavitos más Mirad mis pavos chicos Todo esto es gracias al truco Así que vamos a continuar con este magnífico truco Y lo siguiente chicos, sería entrar y salir de mil pavos Un total de dos veces Así que por aquí, uno y dos Y ya estaría el cuarto paso Más que listo Y ahora sí chicos, nos adelantamos Al quinto paso y último Pero antes, importante Deja tu buen like Suscríbete y activa la campanita Gracias porque básicamente chicos Y gracias a mí Estás consiguiendo un montón de pavos Totalmente gratis Importante chicos Si has llegado a esta parte del vídeo Comenta por los comentarios La palabra mando Debe estar leyendo Y dando un gran corazoncito Y también importantísimo Compartir este vídeo Con muchos de vuestros amigos Porque cuanta más gente Compartáis el vídeo chicos Con cuanto más amigos Más personas Pues más gente Podrá conseguir pavos Totalmente gratis Y ahora sí chicos No me rollo mucho más Y vamos a por el quinto Y último paso Y bien chicos Por aquí nos dirigimos Al quinto paso Y último El paso más sencillo De todos Lo vais a ver a continuación Que es muy importante Pero que muy fácil chicos Nos dirigiremos Arriba a la izquierda A las tres rayitas Luego abajo a la izquierda También a las tres rayitas Perfecto Y aquí es importante Que entremos en la opción Que pone informar Nos aparecerán muchas opciones Chicos Perdón Pero aquí pone informar Así que entramos por aquí En informar chicos Y aquí es la primera opción Que nos aparece Informar sobre un jugador O un error Perfecto chicos Ahí estaría Y bien Como podemos comprobar chicos Pone motivo Porque está puesto en contacto Pone informar a un jugador Informar sobre un error Puede aparecer un montón de informes Igual que salgan Muchos informes Tenemos que entre chicos En la segunda opción En mi caso Informar de un error Perfecto Y aquí chicos Importante que bajéis Hasta abajo del todo Donde pone la opción De otro Chicos Perfecto Otro Tal y cual Sencillo Es que es fácil No es muy difícil Y aquí le damos A volver a sacar Captura de pantalla Y ponemos el ratón O el cursor Encima de la oferta Que estamos consiguiendo Así que por aquí Aceptar chicos Continuamos Aceptamos Perfecto Y cuando ponga Gracias En grande Cerramos el informe Rápidamente Seguro aquí Gracias Lo cerramos Y ya estaría Este truco Más que listo Pero importante No te vayas A un del vídeo Porque aún te quedan Algunas cosas Por saber Y si chicos Como voy diciendo El truco Está ya más que completado Más que listo Pero aún así Os estaréis preguntando Oye pero Donde están mis pavos Cuando van a llegar Mis pavos Tranquilos chicos Tranquilos Porque si hacéis el truco Ya Básicamente ya Vuestros pavos Van a tardar En llegar A vuestra cuenta De Fortnite Entre un mínimo De una hora A un máximo De seis horas Importante Que podéis Seguir jugando Fortnite Con total normalidad Si queréis Tener el Fortnite Puedes Tener el Fortnite Tranquilamente Podéis apagar la play Apagar el PC Básicamente chicos Tienes que continuar Jugando Fortnite Como si no hubiese hecho Ningún tipo de truco Y de hecho chicos Recomiendo que hagáis el truco Rápidamente ya Antes de que Epic Games lo parche Porque si chicos Estos trucos Lamentablemente Epic Games lo parchea Súper pero que súper deprisa Y sinceramente No os voy a engañar chicos Básicamente tendréis Un máximo de ocho horas Para hacer el truco Una vez suba yo este vídeo A mi canal Antes de que Epic Games lo parchea Así que los más rápidos Que hagan el truco Pues básicamente Podrán conseguir pavos Totalmente gratis Por eso chicos Yo recomiendo siempre Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si activéis esa campanita Porque si activáis la campanita Chicos Os va a notificar al instante De todos los vídeos Y directos Que subo yo en este canal Y si subo un vídeo De cómo conseguir pavos gratis Pues básicamente Te va a notificar Y podrás hacer el truco Antes de que Epic Games lo parchea Así que chicos Hasta aquí dejo Este pedazo de vídeo Espero que os funcione De corazón Un besazo Un saludo Y luego mañana O después En un nuevo vídeo O directo por aquí Por el canal Chau 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 chau